Nunca me imaginé que el accidente hubiese sido tan grave porque nos golpearon y fue algo como tan rápido que realmente no te da tiempo de pensar. Solamente pensaba en que los niños estuvieran bien, verlos ahí y ya, ya fue como... Y después de esto pues es cuando uno empieza a ver que el carro se perdió totalmente, que nosotros quedamos con lesiones, que en ese momento por la adrenalina no sentimos, pero que con los días ya empezamos a sentir. El accidente fue 100% culpa de la otra persona a la que nos impactó, pero esta aseguradora de alguna manera nos hizo sentir a nosotros como culpables o como tan fastidiosos porque llamábamos para que nos dieran soluciones. Duramos más de un mes sin un auto, sin nuestro carro que aquí es vital, entonces fue bastante incómoda. Al ver que no nos brindaban soluciones, que no pasaba nada, que nos estaban tratando de una manera muy respetuosa, mi esposo ya me dijo, no, es momento de contratar un abogado porque esto ya se nos salió de las manos, nunca nos van a solucionar. Yo personalmente en algún momento pensé en desistir, en dejar todo así, conseguir otro carro y ya, pero bueno, afortunadamente nos recomendaron a los abogados Hasner y pues fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Fue una bendición realmente para nuestra familia. En Abogados Hasner, primero que todo, nos hizo sentir muy bien el hecho de que pudimos hablar en español, porque hay detalles y hay cosas muy específicas que a veces uno no logra transmitir en inglés, pero el hecho de poder hablar en español todo el tiempo, eso nos hizo sentir muy confiados realmente, porque sabíamos que estábamos transmitiendo exactamente lo que queríamos expresar. Nos gustó mucho la ética, la ética por parte de los abogados y de todo el personal, sentimos que realmente fue un proceso muy justo e integral y para nosotros eso es vital, que se hagan las cosas de manera correcta. La puntualidad con todos los procesos, siempre nos llamaban a la hora establecida, fue demasiado organizado todo el proceso, fue rápido, entonces eso también fue un punto a favor grandísimo. La amabilidad obviamente, porque nos hacían sentir como si fuéramos parte de la familia, a diferencia de la aseguradora, ellos nos hicieron sentir absolutamente acompañados y confiados, entonces yo diría que eso es lo que más resalto. Yo recomendaría abogados Hasner 100%, porque de una manera muy ética, muy correcta, nos acompañaron en el proceso y bueno, y obtuvimos resultados muy favorables en todos los sentidos, entonces sí, 100% recomendados.